Y esta es la casana de Culiacán para RL Music y su compa Chilópez acompañado por acá Alfonso Payone asociados y el grupo arriesgado plebones Muro Culiacán Sanaloa, ahí le va a comprar mando hasta Badrabato viejo De la pluma mi compa Ponchito dice por ahí el 2 de oro, Marcle Torón Música Ahora resulta que aquí yo la ando regando Pero resulta soy casa que está absorbando Que no se acuerdan cuando se andaban orgando Con mi navaja llegué pa' desamarrarlo Yo no vengo a cobrar favores pero tampoco se me olvida Que me meten tirando pedradas los que por mi ahora respiran Música Así es el juego y hay que seguirles el rollo Los angelitos se convierten en demonios El día de brujas se vistieron de amistosos El sabandija con máscara es peligroso Hay errores que cuestan llanto, más vale dos veces pensarlo Si al infierno les agatean Para que torean al diablo ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, mochito! No chichis soy independiente El cómodo donde quieras carta fuerte El doce oro me apodaron por mi suerte Donde me pongo a trabajar algo billete Aunque no soy un hombre rico Pero si me atrevo a decirlo que lo que tenemos ahorita Lo deseaba en mis inicios ¡Muyuyuyito! Con el trofeo llegan felicitaciones Con la derrota se riman las depresiones El artesano es muy normal que se equivoque Se va puliendo extremas veces tenga errores A mi unión le hago los puentes Pa' que la zanja no se quede Soy fiera para defenderlo El más mortal de las especies